No hay más vida No hay más canto, no hay Llévame, ¿dónde estés? Llévame Llévame, ¿dónde estés? Llévame Cuando alguien sabe que se queda sufrir más Cuando alguien sabe que se queda sufrir más No hay más cielo, no hay No hay más viento, no hay No hay más hielo, no hay No hay más fuego, no hay No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más rabia, no hay No hay más sueño, no hay Llévame, ¿dónde estés? Llévame Llévame, ¿dónde estés? Llévame, cuando alguien sabe que se queda sufrir más Cuando alguien sabe que se queda sufrir más Sufrir más Sufrir más Sufrir más Sufrir más La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y mis ojos igual que si te dieran grabados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormida y se acercarán un poco por parada Y allí verán un sobre a tu nombre dentro de un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo, creí, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero La gente pensará seguramente, pobre chica que infeliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa, no, no es cierto, yo me lo busqué Un día si la vida te hace daño y te sientes que no sabes lo que hacer Sin algo te sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo, creí, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, lo he intentado todo, creí, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Amor mío, perdóname, te quiero Amor mío, mañana, mañana hallarán mi puerta abierta Mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si te vieran Clavados en tu foto en la pared Amor mío, lo he intentado todo, crey, sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir viviendo. Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz. Perdóname, te quiero. Perdóname, te quiero.